Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, canal 53. Saludos, aquí están ellos, los opinadores. Luna TV, canal 53, el canal de los campeones, iniciando esta semana. José y David. David y José en vivo. ¡Bum! Con la gracia de Dios y la anuencia del teleauditorio, damos inicio a esta entrega. Ahora, apenas ocho días para que las nuevas autoridades recién electas tomen el rumbo de este país. Sí, tomen el timón. El fin de semana, José, una buena noticia de parte del presidente recién electo, Abinader. Dos millones de dominicanos entrarán al SENASA, al Seguro Nacional de Salud. Tremenda noticia. Espero que la salud de la República Dominicana está por el suelo. Mírenlo ahí. Una noticia que llena de regocijo a la clase pobre de este país, a la clase trabajadora que necesita tener un seguro médico, aunque sea para que le pongan mentiolé, como dicen, aunque sea para que le den una aspirina y la allanten. Pero con eso hay que regularizar la situación de la repartición de los que dejan esos seguritos. Sí, pero este SENASA, si hay algo que hizo bien el PLD para que tú veas, es el SENASA, José. Eso está claro. Oye, si hay algo que hizo bien y todas las instituciones del Estado deberían pagar su SENASA tranquilamente y mandar a los pobres y a los trabajadores a el SENASA, porque el SENASA paga. Pero hay que revisar a los médicos que distribuyen los chelitos del SENASA, porque en los hospitales usted va con el SENASA, lo atienden mejor, aparece medicina. Inmediatamente. Inmediatamente. Que no entiendo eso tampoco. Es algo que el PLD hizo bien, por lo menos en salud, en cuanto al seguro médico, porque los hospitales, las atenciones, los medicamentos. Pero le voy a decir algo, eso a mí no me da muy buenos indicios, a mí no me da buenos indicios. Yo quiero que sí, que carneticen el 100% de que todos los dominicanos tengan un seguro. Estoy de acuerdo con eso. Y sobre todo el pobre que no lo puede pagar, usted lo puede pagar, usted trabaja, tiene un seguro médico cómodo. Estoy de acuerdo que al pobre se le llame, pero yo no estoy de acuerdo que en un hospital usted vaya con un carné de SENASA. Yo estoy de acuerdo que usted vaya a un hospital y encuentre los medicamentos que necesita. Sin ningún carné yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo también. O sea, yo esa parte me llamó un poco la atención este fin de semana, porque dije, ¿y entonces qué va a pasar? Porque si los recursos que estaban siendo destinados a FOMPER y la sede que ha sido suprimida. O sea, yo pensé que cuando lo iban a mandar para salud, era que las boticas o farmacias del pueblo iban a tener medicamentos de mejor calidad. Pensé que los hospitales del país iban a ser equipados como se merece con ese dinero. Ok, yo entiendo tu punto de vista, José. Entonces, esto es más negocio para el sector privado, porque el SENASA... Ah, me entendiste. Con tu SENASA, que te vale donde quieras, tú vas al sector privado, lo cogen, el gobierno le paga de manera puntual al SENASA. Muy bien, yo estoy de acuerdo con eso. Y no hay problema en el sector privado con eso. Entonces, para tú hacer esa inversión de la sede EEE y de la FOMPER, que no sé cuántos millones, pero se sabe que es un paquetico bueno. Y el despacho de la primera dama también. Exactamente. Entonces, cuando tú me dices eso, digo, ven acá, por aquí tú no me estás cuadrando. Porque lo correcto sería... Eficientizar... Eficientizar la salud, sí. Ni siquiera las instalaciones, porque las instalaciones las vamos a llevar en un proceso. Pero que hospitales municipales, por lo menos, se les prepare áreas de cuidados intensivos. Que los hospitales municipales que tengan la condición se les pueda llevar un tomógrafo. O sea, tú quieres... El primer nivel equiparlo. Exacto. El primer nivel. ¿Por qué se satura el hospital José María Cabral Ibaez? Porque los periféricos no tienen las condiciones para dar atención. Es que no hay área de cuidados intensivos, no hay ventiladores, no hay tomógrafos, no hay rayos X. Entonces, ¿qué tiene que suceder? No hay laboratorio. Entonces, ¿a qué tú vas? Él no va a ver si te refieren al Cabral Ibaez. Entonces, tú vas a coger peli y se llena. Una aspirina. Ah. Entonces, si estos hospitales municipales se tuvieran equipados, que era lo que pensé... El primer nivel. ¿Qué es Abinader iba a resolver con los chelitos que se le van a designar a Salud Pública a partir de ahora? No es carnetizar. No es carnetizar. Es que cuando el pobre vaya, el que no tiene recursos, que usted le quiere dar el carnet de cenaza, para que vaya a clínica privada, pueda ir al hospital y encuentre el medicamento, encuentre el bioanalista que le va a hacer su análisis, pero que encuentre también el tomógrafo, si tiene que hacerle su tomografía. Pero que si hay que llevarlo a cuidados intensivos, aparezca un área que esté equipada, aunque sea con dos ventiladores. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque eso es cebar al sector privado, que ya está cómodo. No, pero ven acá. Porque si hay algo que deja dinero en este país, es tener una clínica privada y un colegio. Un colegio y una clínica. Eso no quiebra. No he visto el primer colegio, ni la primera clínica privada. Solo, solo se huye. Aquí en Santiago quebró una clínica. ¡Qué diablo! Eso sí es grande. Solo se huye en la historia republicana de nuestro país, quebró una clínica. Fue esa de ahí de Gurabito. La única que ha quebrado. Pero, óigame, es negocio y estoy totalmente de acuerdo. La gente merece su seguro, pero... Vamos a resolverla abajo primero. Pero es mejor, como alguien que me escribía... Vamos a resolverla abajo. En un programa pasado, uno de los videos, me decía, Mira, en España, el control del sistema de salud, lo tomó el gobierno, privado y público, privado y público. La autoridad dijo, no, 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 hay una pandemia, decidimos nosotros. El sistema italiano, ¿qué hizo, José? Dijo, no, 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 no. Nosotros tomamos el control del sector salud, privado y público, a disposición de la gente. Ahora... A disposición de la gente. Entonces, el que le da la gana de ir a un privado va, pero no importa. Va a ser atendido el pobre, el que tiene dinero y el que no tiene dinero como quiera. Y va a encontrar la misma condición en clínica o hospital. O sea, es lo que te estoy diciendo aquí. Que me excusen si estoy confundido con esto, pero que me saquen de dudas. Porque en realidad, la primera impresión que yo me llevo es, ok, las clínicas, no le vamos a hacer competencia a las clínicas. Que se le haga competencia, si hay que hacerle, José. No, 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 pero está bien, si ellos no se la quieren hacer, que no se la hagan, pero prepara a los... Porque, por ejemplo, la pandemia del COVID-19, ¿por qué no ha podido ser enfrentada y mucha gente está muriendo? Es que en los hospitales hay gente que no tiene recursos, no puede ir a una clínica. ¿De una factura de dos millones y medio de pesos de una persona en una clínica? Entonces, ¿qué tú haces? Te automedicas en tu casa. Te complicas. Tirando cosas que nadie te... medicamentos, té, y cosas que nadie te ha recomendado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Termina esa persona muriendo. Entonces, ahora, si usted va a un hospital que sabe que la salud es gratuita, que tiene un ventilador, un área de cuidados intensivos, que allí pueden aparecer medicamentos, usted no tiene el temor de irse a la clínica y de posiblemente hasta perder la vida en su casa sentado. Por temor a que no tiene dinero para enfrentar el cobro que le vaya a suceder a la clínica. Entonces, no es enfrentar la clínica. Pero lo que resolvemos es lo del sistema de salud, José. Que a la gente se le dote, ¿verdad? Que si de su carnecito y que busque la salud en el sector privado. Sí, porque esos carnecitos tienen que ser pagados cuando usted va con ese carnecito a la clínica privada. Y no va a haber recursos. Es que toma tiempo, José. Estamos en medio de una pandemia. David, pero... Es garantizándole a dos millones de dominicanos que ahora mismo no tienen cobertura. Pero yo me imagino... Porque el sistema de salud en este país, hay que decirlo claro, colapsó. Eso no sirve. Pero en cuanto... En este país la salud pública no sirve. ¿En cuánto...? Y en una semana Binader no lo va a resolver. ¿En cuántas clínicas rebotan? Eso carnesa en la gran mayoría de ocasiones. No, ya... Senasa tiene la particularidad que rebota poco. Ah, ya no rebota. Pero rebota, ¿qué? Rebota poco. ¿Sigue rebotando? No, no, pero no tanto. Oye, hay clínicas que hacen hasta promoción y dicen, ¿Aceptamos su carnet Senasa? Senasa. Ajá, porque... Porque pagan. Ajá, es que el populacho que tiene, si va. Y paga, y la mayor cantidad de... Dos millones de dominicanos que van a tener cobertura a partir de ahora, José. Hasta diciembre va a estar todo... Se le va a garantizar, ¿tú sabes qué? Que puedan, como tú dices, no quedarse en su casa con los síntomas. Ah, yo tengo un carnetcito, voy para la clínica. Déjame ir a la clínica. Déjame coger para la clínica. Lo ideal si fuera que los hospitales funcionaran. No, lo ideal es que no existiera el sector privado. Que todo fuera público, pero que todo funcionara. Pero, yo espero que Luis cuando llegue... Seríamos comunes. Aparte de esa medida, entonces, que venga buscando la solución de los hospitales. De manera paulatina, equipando, que el sistema funcione. Porque en papel, en papel, José, el mejor sistema de salud del planeta lo tenemos nosotros. En papel. ¿Qué pasa nosotros? En diseño, José. José, en diseño. Porque los hospitales grandes... Cuando vamos a la ejecución, porque una cosa es plano y papel, y otra cosa es cuando vamos a la ejecución. Que ahí está el robo. La corrupción en la construcción de hospitales. El robo, aparte de la construcción y la planificación. El robo, luego de que inauguran. Porque se lo llevan todos. Hemos pasado las imágenes de las condiciones que están en hospitales, municipales. El primer nivel no sirve en este país. No sirve. Eso no ha funcionado. O sea, eso colapsó hace rato. Y hay médicos que dicen que no quieren que... No, que digan que el sistema de salud no ha colapsado. Pero ha colapsado el sistema. Hace años que está colapsado. O sea, cuando usted va a un hospital y no encuentra las atenciones ni los medicamentos, que es lo que le dice, mire, ah, si hay médicos, no matáis. Una libreta, mire, váyase a... A la botica. A la botica. Pero él sabe que en la botica no hay nada. Entonces, tiene que ir a la farmacia. De la farmacia, cinco mil. Un pobre que fue a un hospital. No, porque eso no te lo cubre el seguro. Porque eso tiene una sustancia base. No, no, es que esto es de tal laboratorio. Eso no lo cubrimos. Tú ves, entonces, tiene un costo muy elevado. Entonces, las boticas deben de funcionar. Eso es lo que nosotros queremos. Yo creía, vuelvo a repetir, de que el dinero de la sede, que va destinado bien a salud, porque va a pagar lo que usted consume a través del carnet de escenaza, lo veo bien. Por lo menos hay un primer paso. Eso yo no lo estoy criticando. Lo que estoy criticando es... No, no, usted lo que quiere es que resuelvan... Que resuelvan los hospitales. Los hospitales, pero que eso es un proceso. David, este duró siete años construyendo un hospital. No, hombre, pero usted tiene que darle una pela. A este gobierno... Ni la torre de Babel. La pela que le dieron... Ni la torre de Babel duró tanto tiempo. La pela que le estaban dando al señor en Asua, que aparece en un video, deberíamos dársela a Danilo. Y a un grupito de ahí. A un grupito de amigos. Ya, ya. Mira. ¿Al que salió de aduana? A Jan Alain. A Cunjar. A Cunjar. Ese muchacho de aduana. Jan Alain. Al jefe de ese. Compra. La directora de compras y contrataciones. Yocasta. Porque salió ahora a decir que sí, que violaron todos los procesos. En la compra de la capa asfáltica. De los once mil quinientos millones de pesos en asfalto. Continúa, ¿quién más hay que darle otra pela? ¿A cuál más? Infotee, ¿qué se llama? Fompea. ¡Ah, Fompea! Me dijeron que está... Que aquí hay empleados y comunicadores horondos. Cómodos con Fompea. Que Fompea al final de sus días. Fernando Rosa se despidió de ellos. Con buenas cancelaciones. ¿Cómo buenas cancelaciones? Buenos emolumentos que le dieron parte de esos emolumentos. Pero hermano, escúlseme. Para comprar hasta apartamentos. Pero perdóneme, ¿por qué él está cancelando? Hicieron mal trabajo. No, no, no. Para no dejarle ese problema al que viene. No, no. Eso fue lo que dijeron en aduanas. Es que el Estado continúa. O sea, el Estado continúa. No es una empresa que él está vendiendo. Ni una empresa que va... Él está favoreciendo a la gente que le sirve de apoyo. Es que el Estado continúa. Yo sé que eso es correcto. El Estado no se detiene. O sea, usted tiene que esperar que el que venga, cuando llegue, encontró todo el mundo ahí. Bueno, yo quiero seguir con usted, con usted, con usted. A usted, usted, usted lo vamos a cancelar. Con lo que establece la ley. Porque si es prestaciones como la que aparece el jovencito de aduana. Y oígame, nos jodimos. Aquí no va a quedar un peso en el país. Lo que pasa es que ahí repartió como le dio la gana, Fernando Rosa, a los chelitos que le llegaban a Fomper, hermano mío. ¿Cómo que los repartía como le daban la gana? ¿Cómo le dio la gana? Y eso está claro. Pero él le mandó una carta a ese señor que está ahí, a Luis Sabinader, diciendo que nunca ahí se ha extraviado un peso en Fomper. No, no, no. Que nunca ha sido señalado eso. Es que nunca se extravió. Que se le han hecho. Fue el uso que él le dio. Que se le han hecho varias auditorías y que la han pasado y que la Cámara de Cuentas lo tiene. Nadie lo ha señalado. ¿Y cómo lo van a señalar? No le mandé al presidente que estaba ahí. La cebolla. Dirigiendo eso. Fernando Rosa sabe de administración ni nada. Bueno, pues entonces, eso son. Nosotros que quebró también una tienda de venta de vacinillas. Pero todo esto que se está viendo, lo que debería de dar vergüenza a Danilo. Nosotros presentamos la carretera a Suavaraona, inaugurándola sin terminar. Sin terminar, no. Usted vio las imágenes que había ahí. Hoy inauguraron una nueva victoria y no está concluida. Decía alguien que debería meterse preso, que elijan una ahí mismo y se quede. Este señor, apellido Santana, que fue director de prisiones, fue también rector de la UAS. Ahora no recuerdo su nombre. Sí, sí, sí. Decía él en el día de hoy. Era, creo que es todavía. Que, no, no, él no está en la UAS. No, no, de la UAS, no, de prisiones. De prisiones. No, 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 él pasó por ahí. Ahora se me fue el nombre de Santana. Pero, ¿qué función está ejecutando? Porque hace pocos días oí una entrevista con él. No, ese señor está, Roberto Santana. Roberto Santana. Roberto Santana. Diciendo que eso es un gallinero mal hecho, que no tiene los parámetros que exige la ONU. Y otra cosa que yo le quiero agregar a eso. Que esas edificaciones no fueron construidas por obras públicas. ¿Con recursos de obras públicas? No, 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 no. Con personal de obras públicas. ¿Quién es que está encargado de la construcción? ¿Pero usted quién fue que la hizo? De las edificaciones estatales. Obras públicas. No, tal vez la hizo él. No, no, no. ¿Pero quién da más lo que construye? Jean Alain que dirigió esa construcción. No, 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 no. Y el equipamiento de eso. Entonces, él contrató a una constructora para hacer eso. Hizo una licitación, eso hay que decirlo. ¿Que hizo una licitación? También. Pero a lo mejor fue... Pero perdóneme, maestro. ¿Y cómo va a ser una licitación para construir? Eso debió hacerlo obras públicas. O la hizo. Una de las dos. No, obras públicas o ISOE no está tampoco para construir. Obras públicas. ¿Pero que la ISOE ha construido el país entero? ¿No es todas las escuelas de este país? ¿Y quién está construyendo el Hospital Cabral Ibai? La hizo el final. ¿Y entonces? ¿Y por qué no podía construir? Obras públicas. El caso es que dice Roberto Santana que eso es un negocio redondo, que ahí hay corrupción. No, ¿cómo va a ser? Que no fue hecha con los parámetros que dice la ONU. Y hay mucha gente, muchos abogados del país, felicitando a Jean Alain, al Ministerio Público. Hay que felicitarlo porque la victoria está como que duermen uno arriba de otro. Sí, ahora va a ser un gallinero diferente, más amplio. ¿Pero quién va a revisar eso? No hay tiempo para revisar, que la revise Abinader. Miren. Eso que ya Danilo inauguró, inauguró ya la victoria, ya salió de eso. Todo lo que Danilo ha hecho, porque ahora está él haciendo todo lo que se le pega la gana. Pero que ya no le va a dar tiempo. ¿A qué a inaugurar? Ni a terminar mucho. Sobre el cabral Ibaez. Dice que vienen para acá antes del sábado. Pero es que tú no puedes inaugurar lo que tú no has concluido. ¿A dónde tú vives, José? ¿Y dónde que te ves? ¿Dónde que tú vives? Ah, pues. ¿Estamos llenos de gatos? Oye, vamos a la pausa. Oye, vamos a la pausa, vamos a la pausa, muchachos. ¡Gracias!